¿Qué es los monotributistas? Uno dice la puerta de la evasión. Lo cierto es que los empleados tienen siempre quien los defienda. Tienen sus gremios, discuten salarios, discuten condiciones laborales. Los mismos profesionales, cuando están de empleados en la administración pública, también sucede lo mismo. Están agrupados de esta manera y tiene quien le pueda discutir sus condiciones laborales y su salario. Pero aquellos profesionales que no están en relación de dependencia están sufriendo en un tiempo grande a esta parte los avatares de no tener ningún tipo de representación gremial ni nadie que pelee por su derecho. En este marco, con la aparición de los monotributistas, empezaron a incrementarse ostensiblemente las situaciones de inequidad que se van dando en esto. Porque los profesionales son contratados en distintos estamentos, lo obligan a inscribirse como monotributista, tienen que emitir factura y de esta manera empiezan a caer en una situación laboral de absoluta precarización. Y no es un problema que se dé solamente en el ámbito privado, se da en las empresas, se dan en los estudios profesionales, que contratan profesionales, pero se da por sobre todas las cosas en el Estado. El Estado es el principal tomador de este tipo de mano de obra totalmente precarizada y absolutamente fuera del marco legal. Porque estos profesionales son encubiertamente gente en relación de dependencia, cumplen horarios, están subordinados a la orden de la superioridad, entregan facturas nada más que a estos patrones, pero sin embargo lo mandan a inscribirse en esto. No soportaría ningún tipo de juicio laboral esta situación de precariedad. Ahora, en una empresa privada, si la AFIP le cae a una empresa privada, seguramente que la detección de ese tipo de empleado genera inmediatamente un cargo a esa empresa y el inicio de una obligación de pago. Y en el Estado, lamentablemente, parece ser que el principal evasor nadie lo puede tocar. Esta situación ha ido generando muchas situaciones de inequidad y muchas protestas en el marco de los profesionales que se han empezado a agrupar, que se han empezado a intentar ver cómo hacer valer sus derechos. Ejemplos creo que sobran. El ANSES, en cualquier repartición de la provincia, tiene todo su personal contratado bajo esta característica. Y esta gente, lógicamente, sufre los avatares de no tener... Las opciones de obras sociales son muy pocas, de no tener, no es cierto, la jubilación, siempre la mínima. Vacaciones, no, no tienen. Estabilidad laboral, ninguna. Derecho a enfermarse, ninguno. Generalmente, cuando no trabajan, no cobran. Algún tipo de estabilidad que le permita jubilarse en el futuro con esto, imposible. Tienen que jubilarse de la otra manera. En este marco, entidades que tienen que ver con agrupaciones de primer grado, como asociaciones profesionales de abogados, de arquitectos, son 14 en total las que se juntaron. Abogados, arquitectos, bioquímicos, contadores, farmacéuticos, ingenieros, kinesiólogos, médicos, nutricionistas, odontólogos, periodistas, psicólogos, veterinarios y otros licenciados. 14 entidades que se agruparon y lograron conformar una entidad de segundo grado. La Federación Sindical de Profesionales Universitarios. La creación de esta entidad de segundo grado que busca ahora su personalidad gremial para defender los derechos de estos profesionales que están siendo prácticamente abusados en esta situación, que tienen que ver mucho con la relación laboral. Nadie puede discutir este tema. Unirse para combatir el fraude laboral, una de las banderas que levantaron. Hay que terminar con las prácticas abusivas, dicen desde este marco, todo lo que está fuera de ningún tipo de convenio. Bueno, no tienen convenio, bueno, esto es lo que se busca hacer. Crear la figura del trabajador profesional en relación de dependencia para defender el derecho. El Estado es el principal evasor en materia laboral. No solamente por lo que acabamos de explicarle a ustedes, los profesionales que están obligados a ser inscritos como monotributistas. El otro día conversábamos cuando uno analiza el sueldo de los empleados públicos, la creación de estas figuras no remunerativas, no bonificables, bueno, fue un invento del mismo Estado para evadirse a sí mismo. Ninguna de estas características en ninguna empresa privada son aceptadas por una inspección. Sin embargo, el Estado es el principal evasor.